La nueva cepa de coronavirus identificada en Reino Unido como B.1.17 es una mutación que arroja mayores porcentajes de propagación entre los seres humanos, de acuerdo con estudios científicos. Descubierta desde septiembre de 2020 en un paciente, ahora se contabilizan unos 36.000 casos de esta mutación en esa jurisdicción. Esta mutación se diferencia de las versiones anteriores del virus porque ha acumulado algunas mutaciones, algunas de las cuales cambiarán la proteína de pico, que se considera la parte más importante del virus para unirse a nuestras propias células cuando causa una infección. El elevado riesgo potencial de contagio ha hecho que además de 13 países de la Unión Europea, naciones latinoamericanas como Argentina, Colombia, Chile, México y Perú cierren sus fronteras con Reino Unido. Compartirán información con otros gobiernos, pero por supuesto, esos otros gobiernos deben pedir ver los datos de laboratorio más detallados si desean verlos. El hecho es que hay una cepa del virus que se propaga más rápidamente allí. Eso es realmente lo que creo que van a ver muchos gobiernos extranjeros. Entre tanto, en Estados Unidos ya la vacuna de la farmacéutica moderna se distribuye a lo largo de la nación, una fórmula que será movilizada en las zonas rurales del país. La Universidad Johns Hopkins ha contabilizado durante las últimas 24 horas casi 190 mil nuevos casos y 1,509 muertes recientes por causas subyacentes a COVID-19. Esto remonta a la cifra de contagio por el mortal virus a más de 17 millones de infectados a lo largo de la pandemia solo en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.